Cuba Información Como tantas veces en los últimos meses, Inocencia Quispe acude a esta pequeña aula situada en la zona de Pasanqueri, en la ciudad boliviana de La Paz. Pero ahora la motivación es mayor. Se enfrenta a su examen final y con una breve carta quiere probar que aprendió a leer y a escribir. Mamá te mando esta carta porque estoy bien, también están bien mis hijas y mi esposo no te preocupes. ¿Antes nunca hubiera podido escribir algo así? No, no podía. ¿Cómo se siente hoy? Me siento feliz. Una dicha similar se expande por toda Bolivia. En este país, más de medio millón de personas ya han sido alfabetizadas con la utilización del método cubano Yo Si Puedo. De ellos, cerca de 18.000 aprendieron a leer y a escribir en las lenguas aymara o quechua. Se trata de un programa nacional que cuenta con la asesoría de Cuba y Venezuela y la participación de facilitadores y supervisores bolivianos. Hasta la fecha se han declarado libres de analfabetismo 137 municipios y el departamento de Oruro. El programa de alfabetización entra ahora en una etapa decisiva. Estamos hablando que en estos próximos meses debemos instalar alrededor de 3.000 sistemas solares para llevar con el programa nacional de alfabetización a todas las comunidades de Bolivia sin energía eléctrica. Los esfuerzos que realiza el gobierno de Evo Morales con la colaboración de Cuba y Venezuela podrían convertir a Bolivia antes de que finalice el año en el tercer país latinoamericano que se declare territorio libre de analfabetismo. Entonces, la mayor recompensa será la gratitud eterna de personas humildes como Inocencia Quispe que ahora comienzan a recorrer el largo camino del saber. Desde Bolivia, José Pérez, Joan Pérez y Alain Jiménez. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.